Nosotros en esencia conocemos que son diatribas de valoraciones políticas que se dan y que muchas veces, más que valorarla en términos políticos, asumiendo la política como una ciencia, me parece que se le dan matices de ego personales a esta diferencia. Así lo afirmó el dirigente de izquierda en esta ciudad, Ramón Rodríguez, mejor conocido como Mamón, al referirse a la necesidad de una unidad en el Movimiento Popular de San Francisco de Macorís, al convocar de forma separada dos huelgas en el mes de agosto. Entonces, ese tipo de conducta, pequeñas burguesas, no permiten que veamos más allá en nuestra nariz la problemática del pueblo dominicano. Por eso nosotros cuestionamos que los movimientos se expresen por separado. Sin embargo, como usted decía, hemos tomado la decisión de respaldar los dos movimientos y de llamar a practicar la unidad más allá de la palabra a todo el pueblo dominicano. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.